Declaran responsable al chileno Pedro Barrientos del asesinato del cantautor Víctor Jara. Se trata del primer juicio que se celebra por la muerte del folclorista chileno, en el que se le ordenó al exmilitar una compensación por daños y perjuicios de 28 millones de dólares a la familia de Jara. Y aunque la defensa de Barrientos se mostró decepcionada con el veredicto, la familia de Jara, su viuda Joan y sus dos hijas celebraron junto a sus abogados el fallo. Creo que es una gran noticia para mucha gente, mucha gente que en Chile están esperando justicia por sus seres queridos. Las mujeres señalaron a los medios que se trata de una victoria para Chile y para las familias de todos aquellos que fueron asesinados y torturados en el Estadio Chile. El juicio que se ha llevado a cabo en Estados Unidos es el primero que responsabiliza a alguien del asesinato de Jara, considerado como uno de los casos más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile por el régimen de Pinochet.